La segunda La segunda venida del Señor Estoy viendo en acción Entre nosotros está El reino de Dios Yo me gozo en este día Porque te veo Señor En tu segunda venida Con Moisés y con Elías Yo me gozo en este día Porque te veo Señor En tu segunda venida Con Moisés y con Elías Hoy recuerdo lo que dijo A su pueblo el cuarto Elías Sé tu humildes, sé tu humildes Dios obra en cosas sencillas Yo me gozo en este día Porque te veo Señor En tu segunda venida Con Moisés y con Elías Yo me gozo en este día Porque te veo Señor En tu segunda venida Con Moisés y con Elías Es un gran privilegio Vivir en este día Vivir en este día Y tener entre nosotros Al profeta Mesías Yo me gozo en este día Porque te veo Señor En tu segunda venida Porque te veo Señor En tu segunda venida Con Moisés y con Elías Con Moisés y con Elías Amén.